Ahora, la Fiscalía investiga su presunta participación en la desaparición forzada de al menos 47 personas. Los familiares de personas desaparecidas lo dicen sin dudar. Fue la Marina. Llegaron tres patrullos de la Marina disparando. Desapareció el 16 de mayo a manos de la Marina. Ellos decían que no y que no, y ellos salen en las fotos, en los videos. Pero siempre hay una negativa de parte de ellos, dicen que ellos no fueron. Pero yo fui testigo de cómo se lo llevaron. En total, 30 marinos fueron vinculados a proceso por la desaparición forzada de cuatro personas en Nuevo Laredo en 2020. Llegaron tres patrullos de la Marina. Unidad de operaciones especiales. De la Marina un golpe para hacer un desmadre. Fuimos mandados para Nuevo Laredo. Damaulipas en el sexenio de Peña Nieto. Doscientos cincuenta y siete elementos. Puros de élite pa' los enfrentamientos. Tres cuartales en la Areto montamos. Luego llegando en chingas nos coordinamos. Inteligencia operativa especial. Como demonios del infierno salimos para cazar. Y vamos suplicando, los fuimos levantando. A puras torturas los fuimos interrogando. Nombres y direcciones ya valieron verga. Nombres de este mito se los agarra la tierra. Si somos nosotros, nos exterminamos. Todos serán parte del crimen organizado. Exigen paz y ustedes mismos los cumplen. Hicimos solo nuestro hogar el exterminio de mujeres. Si somos nosotros, nos exterminamos. Todos serán parte del crimen organizado. Exigen paz y ustedes mismos los cumplen. Hicimos solo nuestro hogar el exterminio de mujeres. Renata sirve llevar los detenidos. Y luego salen libres por mandos corrompitos. Aquel que atente con la seguridad y la paz. Sus derechos ya no valdrán. Hicimos un mierderú. El nuevo Lareto. Desapariciones de sicarios pendejos. Sus familiares siempre los cubrían. Que eran inocentes, blancas palomitas. Pero sabíamos que eran del cártel. Nos desaparecíamos como obra de arte. Nuestro México peor se podrá. Le dan más derecho a un puto criminal. A mis compañeros de la Marina. Los detuvieron. Es una injusticia. Derechos humanos protege a sicarios. Y a los marinos nos están procesando. Si fuimos nosotros, nos exterminamos. Todos eran parte del crimen organizado. Exigen paz y ustedes mismos los cumplen. Hicimos solo nuestra hoja al exterminio de mugre. Si fuimos nosotros, nos exterminamos. Todos eran parte del crimen organizado. Exigen paz y ustedes mismos los cumplen. Hicimos solo nuestra hoja al exterminio de mugre. Gracias por ver el video.